Antes de empezar con el video, quiero agradecer a Josemota Pérez Torres por su donación, así como por su mensaje, que me motivan a seguir trayendo estas historias. Si también deseas apoyar el canal, los enlaces están en la descripción. Niquelodeon ha hecho algunos episodios muy oscuros de Bob Esponja que nunca llegaron a la televisión ni a internet, y probablemente nunca lo supiste. Ya es hora de que te diga la verdad. Fui una de las personas que vio uno de los episodios inéditos de Bob Esponja, y puedo decirles que fue muy oscuro y deprimente verlo. Era muy diferente y no era divertido en absoluto a diferencia de muchos otros episodios de Bob Esponja que he visto. Este apenas incluía bromas divertidas. Estaba en un tono serio. No vi ningún tipo de comedia en él. Quizás te estés preguntando, ¿Cómo llegué a ver este episodio? Bien, decidí comprar algunas cintas VHS de Bob Esponja en Ebay hace varios años, ya que era fanático de Bob Esponja en ese momento y realmente disfruté viendo el programa. Sin embargo, una de las ventas que más me llamó la atención fue una que solo contenía las cintas VHS de la producción de Bob Esponja, lo que podría significar que el vendedor originalmente trabajó en la producción de la serie de alguna manera. Encontré eso realmente genial, pero me preguntaba si el vendedor realmente obtuvo el permiso de Nick para vender esas cintas. Sin embargo, no pensé mucho en eso y eventualmente lo olvidé. La descripción decía que las cintas eran pruebas de animación, storyboards, escenas eliminadas y episodios inéditos. Estaba muy interesado en los episodios inéditos y las escenas eliminadas, así que decidí comprarlo porque obviamente no quería perder la oportunidad de obtener cosas raras de Bob Esponja. Al ser la única oferta, gané fácilmente la subasta y acordé el envío con el vendedor. Unos días después de comprarlo, finalmente recibí el paquete. Lo abrí y miré las cintas, pero una de las que más me llamó la atención fue una cinta que se titulaba Tristeza. El título me pareció bastante, extraño. Tenía mucha curiosidad por ver qué contenido contenía esta cinta, así que, curiosamente, reproduje el video antes que cualquiera de los otros que recibí. Luego aparece la tarjeta de título. El color del texto era rojo oscuro y la sombra era negra. También había algunos rasguños visibles en el texto. El fondo era un fondo de piña muy oscuro, y había algunas pequeñas gotas de sangre visibles, así como una salpicadura. Esto me dejó perturbado sinceramente. La música utilizada para la tarjeta de título era música feliz que no era adecuada para un episodio sobre la tristeza. Los créditos iniciales tenían personas de las que nunca había oído hablar. El episodio comenzó con bastante normalidad al principio. Bob Esponja está viendo la televisión cuando Patricio llama a la puerta. Bob Esponja le dice que entré y Patricio le muestra el juego ánguilas y escaleras mecánicas. En este momento, pensé que el episodio tuvo lugar antes del episodio boca de marinero, porque aquí, Patrick estaba presentando el juego por primera vez. Bob Esponja encuentra el juego genial y está emocionado de jugarlo con Patricio. Sin embargo, antes de que empiecen a jugar, Patricio le cuenta primero a Bob Esponja las reglas del juego. Bob Esponja luego entiende y comienzan a jugar el juego. Patricio sigue subiendo las escaleras mecánicas mientras Bob Esponja es enviado por las ánguilas. Después de perder el juego, Bob Esponja se pone un poco triste, pero luego se pone de acuerdo y vuelve a intentarlo, pensando que esta vez iba de ganar. Aquí es donde las cosas empeoran. Después de muchos intentos de tratar de ganar y simplemente perder al final, Bob Esponja pierde la calma, se sale de su personaje y se vuelve loco, lo que también involucró agredir a Patricio y entrar en fondo de bikini causando un alboroto, es posible que no hayas oído hablar de esta palabra antes pero significa causar disturbio o conmoción. Finalmente, fue atrapado por la policía y arrestado por agresión y alteración del orden público. Bob Esponja, mientras está en la cárcel, dice. Estúpido Bob Esponja, ¿por qué hiciste eso? Ni siquiera sé por qué tuviste que hacer eso, tal vez si Patricio no hubiera sacado a reducir ese estúpido juego, esto no habría sucedido. Con suerte no lo estaré aquí por mucho tiempo. ¿Tal vez me rescaten? No creo que me quede aquí por tanto tiempo. Una tarjeta de tiempo que dice una día después, aparece en la pantalla durante dos segundos. Las tarjetas de tiempo en este episodio no fueron habladas por el narrador francés esta vez. Recorta a Bob Esponja en la cárcel. Él dice. He estado aquí por un día y no ha pasado nada. Está bien, creo que he aprendido mi lección aquí. Ahora veamos si puedo conseguir que alguien me rescate. Aparece otra tarjeta de tiempo que dice 5 horas después, durante dos segundos y vuelve a Bob Esponja en la cárcel. Él dice. Un, han pasado 5 horas y todavía estoy aquí. No me gusta estar aquí. Me vendría bien un pequeño refrigerio en este momento, pero no tengo cangreburgers. Esto se está volviendo ridículo. La última tarjeta de tiempo aparece en la pantalla durante dos segundos diciendo al día siguiente. Corta a Bob Esponja en la cárcel por última vez. Grita enojado. Quiero salir de aquí ahora. Quiero salir de aquí ahora. No me gusta aquí. Quiero salir ahora. Entonces llega un pez policía y dice enojado. Oye, cállate, bastardo amarillo. Tienes un visitante. Bob Esponja luego se calma, se pone feliz y dice emocionado. Oh, chico. Tal vez él está aquí para rescatarme. Aquel personaje que también aparece en el episodio el bully, resulta ser el visitante y amenaza con patearle el trasero a Bob Esponja. Bob Esponja se sorprende cuando dice. Omi, empieza a gritar. Aléjate de mí. No quiero que me pateen el trasero. No puedo soportar esto más. Bob Esponja luego escapa de la cárcel y huye. Luego corta a Patricio caminando por la calle. Lo que noté es que el cielo esta vez estaba gris, lo que significa que iba a llover. Bob Esponja lo encuentra. Patricio luego dice enojado. ¿Qué es lo que quieres de mí, Bob Esponja? Mira, entiendo que estés enojado, pero, entonces Bob Esponja es interrumpido por Patricio, quien dice. Pero nada. Personalmente he tenido suficiente de ti por última vez. Lo que hiciste en la piña fue totalmente inaceptable. Totalmente inaceptable. Patricio, mira. Sinceramente, no fue mi intención hacerlo. Acabo de tener un día difícil ese día, y dejé que lo peor me afectara, y no debería haberte golpeado en la cara y haberte enviado volando. No me importa si tu día fue bueno o malo ese día. Puedo tolerar que pierdas los estribos por cosas como esa, pero que me golpees por la ventana es una historia diferente. Sin mencionar que tuve que ir al hospital por tres días. Tres días. Oh, Patricio, realmente quiero decirte que lamento mucho lo que te hice. Nunca volveré a hacer eso. Bob Esponja, después de lo que ocurrió en la piña durante un juego de ángelas y escaleras mecánicas, puedes considerar que esta amistad ha terminado. En este punto, la música de piano triste comienza a sonar de fondo. Las cosas iban a volverse realmente deprimentes ahora. Bob Esponja se sorprende por esto, ya que dice. ¿Qué? Patricio, no. No quiero terminar nuestra amistad. Has sido mi mejor amigo durante tantos años y no quiero que pase nada malo. Por favor, por favor, por favor. No, nunca volveré a ser tu amigo. Simplemente ya no somos compatibles. Adiós, bastardo amarillo. Patricio luego comienza a alejarse cuando Bob Esponja dice con voz muy temblorosa, cuando estaba listo para comenzar a sollozar incontrolablemente. Adiós, mejor amigo. Bob Esponja luego se sienta en la calle, llorando mientras grita el nombre de Patricio. Luego grita. ¿Por qué tuve que hacer esto, Neptuno? ¿Por qué? Entonces entra Sandy y pregunta. ¿Qué está pasando, Bob Esponja? Bob Esponja luego explica. Perdí a mi mejor amigo por mis problemas de ira, pero lo que realmente terminó con nuestra mejor amistad fue cuando lo agredí y lo tiré por la ventana. Bueno, Bob Esponja, no es de extrañar que hayas perdido la calma con un juego de ánguilas y escaleras mecánicas. Espera, ¿cómo sabes sobre esto? Bob Esponja pregunta. Patricio me contó todo lo que pasó, y Bob Esponja, yo también estoy horrorizada por tus acciones. Nunca atacaría a mi mejor amigo por perder un juego como ese. Bob Esponja, después de lo que le hiciste a Patricio, yo también terminaré esta amistad. Adiós, pequeño bastardo. Bob Esponja se pone más triste que antes, empieza a llorar desconsoladamente, gritando. No. Perdí a Sandy. No, 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 no. Luego comienza a llover, mientras Bob Esponja sale corriendo, llorando en voz alta. Luego, la pantalla se desvanece a negro en lugar de usar la transición de borrado de burbujas como siempre, y la música de piano triste se desvanece. Encontré este episodio muy deprimente. No fue como ningún otro episodio de Bob Esponja que haya visto, este en realidad tenía un tono serio. No hubo bromas aquí o allá. Este estuvo bien escrito e hizo un gran trabajo al ser un episodio triste. Tenía muchas ganas de ver qué pasaría al final. Se desvanece a una nueva escena, con Bob Esponja saliendo de su casa, muy deprimido. Él dice. Nunca pensé que perdería a mis mejores amigos, al menos te tengo a ti, Gally. ¿Verdad? Gally luego se sorprende cuando ve a Bob Esponja. Inmediatamente sale corriendo de su casa mientras Bob Esponja lo perseguía, gritando. Gally. Vuelve. Gally. Bob Esponja luego deja de perseguir a Gally. Él grita. Pensé que éramos amigos. ¿Por qué, Gally, por qué? Bob Esponja luego regresa a su casa, llorando aún más. Él dice. ¿Cómo supo Gally lo que hice? Bob Esponja luego mira su televisor, solo para descubrir que había noticias que hablaban de él, que escapó de la prisión, agredió a Patricio y causó disturbios públicos en fondo de bikini. Bob Esponja recibe una llamada de sus padres, quienes le dicen que vaya a su casa y se quede allí por un largo tiempo porque querían castigarlo, pero también hablar con él primero. Bob Esponja miente, diciendo que va a llegar allí en ese momento. Luego corre a su dormitorio, llorando. Mira hacia la ventana con una mirada deprimente en su rostro. Él dice. No puedo creerlo, simplemente no puedo creer esto, perdí a todos mis amigos por lo que le hice a Patricio. Patricio era mi mejor amigo, hacíamos muchas cosas juntos, como pescar medusas, ir de viaje, hacer bromas entre nosotros y otras personas y todas esas cosas divertidas. Y ahora, esto ha terminado gracias a mis terribles acciones y problemas de ira, y no me queda mejor amigo. ¿Por qué tengo que perder todo en la vida? ¿Por qué? Eso es todo. Ya he tenido suficiente de esta horrible vida. Ahora es el momento de hacer lo que sea necesario. Bob Esponja luego escucha a Calamardo gritando su nombre. Bob Esponja se da la vuelta con una mirada de enojo en su rostro. Él pregunta que quería Calamardo. Calamardo le dice que deje de actuar como un suicida y acepte el hecho de que lo que hizo estuvo mal y que tuvo que pagar las consecuencias. Bob Esponja le dice a Calamardo que no entiende por lo que está pasando. Calamardo dice que sabe exactamente por lo que está pasando. Dijo que sabía todo lo que ocurrió ese día. Pero Bob Esponja pregunta que estaba haciendo Calamardo en su casa. Bob Esponja pensó que Calamardo lo odiaba y lo dejaría en paz. Calamardo dice que normalmente lo haría, pero admitió que no le gustaba ver a un tipo como Bob Esponja con depresión y pensamientos suicidas, por lo que quería ayudar. Bob Esponja le dice a Calamardo que se calle porque tiene una solución a su problema, que es el suicidio. Calamardo se sorprende y trata de detenerlo, pero Bob Esponja rápidamente sale corriendo, que todavía estaba lloviendo en ese momento. Esta vez, la lluvia fue mucho más fuerte y había vientos muy fuertes afuera. Calamardo persiguió a Bob Esponja lo más rápido que pudo, llamándolo por su nombre. Pero cuando lo alcanza, estaba en la cima de una montaña. Calamardo le dice a Bob Esponja que se detenga y que el suicidio no era la solución a su problema. Bob Esponja no está de acuerdo y dice, no tengo nada que hacer en mi vida ahora, Calamardo. Hice algo mal, cause disturbios públicos en la ciudad, ya nadie me quiere, y ahora, ¿qué esperas que haga? No quiero vivir más esta nueva vida mía, Calamardo. Simplemente no quiero vivir más. Mi vida ya no es tan feliz como solía ser. Solo quiero terminar con todo esto de una vez, Calamardo. Solo quiero hacerlo. Calamardo corre tras Bob Esponja para agarrarlo antes de que se caiga, pero ya era demasiado tarde. Los fuertes vientos hicieron caer a Bob Esponja incluso antes de que saltara de la montaña. Calamardo gritó con fuerza. Bob Esponja, no. Justo antes de que golpeara el suelo, la pantalla falló durante 27 segundos, con una fuerte distorsión y sonidos estáticos en el fondo. Cuando comenzó la distorsión, se podía escuchar debilmente salpicaduras de sangre y un crujido repugnante, que sonaba como si los huesos de Bob Esponja se rompieran. Antes de que cesara la falla, apareció un mensaje en la pantalla durante una fracción de segundo que decía he encontrado la paz. La falla finalmente se detuvo. Un mensaje se desvaneció en la pantalla y permaneció allí durante 5 segundos, diciendo lo siguiente. El suicidio no es una respuesta, es destrucción. Aparecieron los créditos y la cinta terminó. Me sorprendió mucho lo increíblemente deprimente que fue este episodio. De hecho, lloré al final. Nunca pensé que se produjera un episodio de Bob Esponja como este, pero ahora sé que lo fue. Me alegro de que no hayan puesto esto en el aire, pero en realidad, podrían haber hecho que el final de este episodio fuera más alegre, pero no lo hicieron. Pensé que los ejecutivos decidieron cancelar el episodio, ya que sintieron que lo que se había producido era demasiado oscuro para los espectadores jóvenes. Ojalá pudiera contactar al vendedor para obtener más información sobre el episodio, pero la página de Ebay de las cintas ya no estaba desde que la compré. Otra cosa que noté es que los créditos de apertura y cierre incluían un grupo de personas aleatorias, que no fueron acreditadas en los episodios anteriores del programa. Solo una pequeña cantidad de estas personas fueron acreditadas en los últimos episodios de Bob Esponja, pero mi pregunta es, ¿Quiénes son esas personas? Sin mencionar que muchos de estos no aparecieron en los créditos de muchos de los episodios posteriores, lo que significa que posiblemente podrían haber sido despedidos después de trabajar en un episodio tan oscuro. No creo que mi pregunta sea respondida alguna vez.